sean todos bienvenidos al canal gracias a todos por el apoyo que están dando no olvides ver el vídeo completo y dejar tu me gusta como mismo dije en los vídeos anteriores estaré sorteando en cada vídeo 5trx así que quiero ver ese flujo de comentarios para poder este elegir ganadores ya he hecho tres vídeos anteriores en los tres he hecho el llamado pueden comentar para poder elegirlos como ganadores hoy estamos dándole lo que es seguimiento a esta plataforma que es especial con la cripto moneda usdt estamos en la parte del registro y para nosotros podernos registrar es con nuestro teléfono la clave clave de seguridad nuestro código de invitación que lo estaré dejando en la descripción del vídeo whatsapp y telegram es algo opcional luego le damos a registrarse como me encuentro registrado yo lo que haré será iniciar la sección como pueden ver nos encontramos dentro de la plataforma aquí está el canal oficial de telegram el grupo oficial de telegram también está el servicio de telegram que es para atención al cliente cualquier problema o cosa que se presente pueden contactar aquí está también servicio al cliente en whatsapp y el enlace oficial de la plataforma aquí hay una pequeña explicación de lo que nosotros podemos ganar en esta plataforma de inversión dice que las ganancias en esta plataforma son este del 3% como mínimo si nuestra inversión es de 2 a 999 usdt mientras más elevada sea la cantidad de inversión pues más vamos a poder ganar aquí está también un programa de referencia de hasta tres niveles así que si los amigos tuyos se quieren registrar en esta plataforma e invierten tú vas a ganar comisiones por sus inversiones así que está más que excelente aquí podemos ver este una persona que está en línea para poder asesorar un poco de esta plataforma como podemos ver en esta parte de cuota aquí nos aparece el enlace del cual estuve hablando para poder copiarlo y enviarlo a amigos y familiares para que se puedan registrar en esta plataforma volvemos por este lado como pueden ver yo tengo un saldo de 1617 usdt he hecho una inversión de 19.98 usdt y en esta parte está el nivel vip que solo yo tengo el nivel vip 1 actualmente este me estoy ganando el 3% todos los días de mi inversión por lo que es la recarga que yo he hecho en promoción han hecho varias inversiones también los referidos vamos a ver mi gente este la parte de comercio en la parte del comercio aquí tenemos que venir a recoger a recibir ganancias ahí recibí 41 usdt ahí lo pudieron ver que se agregó al saldo principal está también la parte de equipo como pueden ver actualmente se han registrado 120 personas 120 personas se han registrado directamente conmigo y del segundo nivel se han registrado 11 así que pueden ver este lo que son las inversiones que han hecho esas personas que se han registrado con mi enlace vamos a verificar qué más esta plataforma nos ofrece notificaciones y listas de ganancias así que yo voy a hacer un depósito en esta plataforma para esto me voy a recargar y aquí está la dirección usdt trs 20 a la cual debo de hacer el depósito para esto copio el link ahí está copiado y me voy a dirigir a mi cartera fauce pay para poder hacer una pequeña inversión como ustedes pueden observar ahí está sector usdt la dirección y voy a hacer un depósito de 10 usdt van a llegar 9.7 y le damos a colocar el retiro y nos dice que en 5 minutos o menos estaría llegando lo que es el depósito así que me voy a dirigir a la plataforma para esperar entre 5 a 10 minutos y luego le damos a recarga completa ya yo he hecho dos inversiones cuando ya esté listo va a aparecer la tercera inversión bueno mis queridos amigos del canal han pasado varios minutos y le voy a dar a recarga completa a ver si el pago ya se ha completado así que le damos a recarga completa y dice éxito y aquí se acaba de agregar se acaba de agregar el saldo que nosotros hemos depositado ahí está la hora 29 de abril a las 22 y 13 pues ahora vamos a venir aquí y nos vamos a dirigir a la parte de retiro ya vamos a poder hacer un retiro vamos a verificar si ya está disponible para poder hacer un retiro bueno estamos aquí en la parte de nuestro saldo y ahí tengo un saldo disponible para poder retirar que sería de ayer pero ahora lo que voy a retirar será mucho más porque acabo de invertir este 9 dólares 9 usd más vamos a abrir aquí recibir intereses en la cuenta base y me voy a dirigir a la parte de abajo yo tengo 5 usd ganados de lo que son las inversiones de la promoción de las personas que se han registrado por mi enlace puedo este reclamar esto con éxito y también aquí vamos a reclamar lo que son los de depósito lo que es el 3% vamos a confirmar también y ahí se acaban de acreditar otra vez en nuestra parte de lo que es el retiro vamos a retirar otra vez así que vamos a proceder a hacer nuestro retiro 1.18 ahí está todo configurado y le damos donde dice aquí abajo vamos a darle más para abajo transferir y dice éxito así que ya se ha ido nuestro retiro y esto ahí está retirado esperado así que me voy a dirigir a mi cartera de faucet pay para entonces esperar que me llegue actualmente tengo 51 usd disponible 51.2 voy a actualizar esta parte mi gente para verificar si ya nos llegó lo que fue el retiro dice el retiro exitoso vámonos a faucet pay vámonos a faucet pay para comprobar que en realidad nos llegó 51.2 actualizamos y dice 52.4 quiere decir que la plataforma se encuentra pagando cualquier duda cualquier inconveniente no podemos comunicar con whatsapp y con telegram con los administradores de esta plataforma te invito a que te suscribas dejes tu me gusta para que te encuentres apoyando el canal bendiciones para todos